Así es, como ustedes adelantan, nos encontramos en el sector Gregorio Luperón, aquí en Vistelvalle, donde agentes policiales intentaron llevarse detenido a un dirigente del PLD, supuestamente por estar comprando cédula. Vamos a conversar con él para ver qué fue lo que pasó. Dígame su nombre y qué fue lo que pasó. Sí, mi nombre es Che Hinoa, yo soy dirigente del partido de la Liberación Dominicana. Yo me encuentro aquí en mi casa, sentado, inclusive miren la condición en la que yo estoy. Yo estoy enfermo, convalesciente, y la gente viene aquí a mi casa como dirigente político que soy a buscar las orientaciones del hogar para saber dónde votan. Y ellos, los del Partido Revolucionario Moderno, dijeron que iban a ganar como quieran y me mandaron un contingente policial en intentar agredirme y sacar de mi propio hogar. Además, están abusando y están sacando todos los delegados del PLD de los recintos electorales y los están mandando a sus casas y no los están recibiendo. Y están ellos comprando cédulas, ellos sí están comprando cédulas y dando de a mil pesos y de a quinientos pesos a las personas para que voten por el PRM. Porque quieren ganar obligado. Entonces, yo estoy en mi casa. De mi casa me saca a mí solamente Dios, porque de aquí nadie puede sacarme. Yo puedo recibir a quien yo quiero en mi casa. Yo no estoy comprando cédulas, yo estoy convalesciente, soy una persona popular de esta comunidad, con 35 años viviendo aquí. Y la gente de mi vecino, todos enfóquenlos, vienen de mí porque yo soy una persona social y comunitaria. Miren mis vecinos ahí. ¡Hagan! 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 ¡Suscríbete al canal!